...de marcajes, interior Astu, Astu que se da la vuelta, muy bien defendida, pero que bien pivotado, como ha movido los pies ahí, Astu Endur, primeros dos puntos del partido. Si, eso es lo que tiene que hacer Astu, además tener paciencia en el poste bajo, porque además ella es rápida, entonces tiene que tener tranquilidad y en el momento importante ahí, meter esa canasta. Sí, Diop jugando ahí para Diouf, lanzamiento de tres, canasta, Mami Diouf, tres puntos para ella, la haya apalado, Ana Cruz, busca Ana Cruz en lanzamiento de dos, ahí está, Ana Cruz, sus dos primeros puntos, que se la diera Ana, que no a ella, que ya estaba en el otro campo, ahí está Laya, balón al suelo, aguanta, mira que sola está, ahora sí, se ha traído a las dos, asistencia y canasta. Interesante el juego de esta jugadora, conoce muy bien a España, Diouf, lanzamiento, entra, muy bien. Jugando para Ana Cruz, balón al suelo, busca el lado derecho, no lo ve claro, juega Astu, que bien, ha engañado a todo el mundo, a ver, ahí está, bonita acción de Astu, seis puntos para Endur. Y da, tiene Keral Casas. Fíjate ahí donde está defendiendo España, eh. Sí, es que ahora tenemos un equipo muy defensivo, eh. El triple, la tablero, tres de tres para esta jugadora, para Alba. Alba, Alba con Astu, sale Silvia a recibir, defendida por Dieng, Alba de tres, dentro. ¡Guau, muy bien! Perfecto, ¿no? Que salga Alba. Para decir que con calma, busca la penetración, buena defensa ahí, Dieng lanza de dos, dentro. En el último segundo, muy bien, eh. Muy bien, en Dieng, en dos, porque luego hay que gestionar eso, con lo cual... Sí, pero yo creo que a España le va a hacer más fuerte, eh. Muy bien, Sar. Esa derrota. Precedió, recibe Diop, se hunde un poquito Chargai, cuidado, Sarg, completamente sola. Sí, además, en esos tiros centrales, Tocha tiene mucho acierto, no hay que dejarla subir, Sok. Máxima diferencia, eh, para... Se planta Ana Cruz, lanza de dos, ya anota. Cuatro ya para Anahe. Nichols bloquea, Laya de dos, dentro. El movimiento es el característico y típico de Laya. Cada vez que juega... Gritando, chillando. Ahí vamos a Cesar Rupert. Y triple, vale. Triple para Tiam. Y falta. Primer triple que anota, quinto para Senegal. Falta personal de la número 15. Que no es otra que Ana Cruz. Y tiro libre. Les ha salido... Ah, no, es banda, es banda. Claro, ahí empuja, empuja. Le ha salido redonda la jugada. Ana Cruz es que va un poquito acelerada, eh. Ayer también la veíamos con Bélgica un poquito acelerada. Y hoy otra vez tiene ansia de estar bien, de hacerlo bien, de llevar el equipo arriba. Pero hay que bajar esa redonda. Astú, con ella va al suelo. Laya. Balón para Astú. Lanzando desde el infinito y más allá. Ganasta de Astú. Ocho. Juega para Ana Cruz. Ana Cruz que estaba libre. Ha encontrado el camino. ¡Oh! ¡Qué cosa más rara ha hecho! Sí. Ahí va. Y Chargay que no ha notado, eh, en este partido. Laya, ahora sí. Seis. Ahí está, Laya. Balón para Astú. Se encara con Diarrá. Ahí está Astú levantándose, clavándola. Cada vez que metemos... Para Astú. Ahí está Astú jugando para Cristina. Cristina se levanta de dos. Lanzarota. Bien. Respetando el sistema. Viña. Alba. Pues eso es, caballerosidad en este caso. Damas todas en el banquillo de Senegal. Lanzamiento de canasta de Cristina Oviña. Cinco puntos para Laya. Cuencia. Diarrá. Buen salto, pero mala precisión en el lanzamiento. Bueno, ya. Juega Alba. Ese pase largo para Astú. Tal como la roja. Arriba. Muy bien. Tanto ahora cierto de Carvalaro. Diarrá. Lanzamiento de dos. Balón dentro. Buen tiro. No lo digo. Siempre me pasa igual. Primeros dos puntos de Maimo. Una Diarrá. Esta jugadora de menos 98. Que juega aquí en Tenerife. Balón para Alba. El triple de Alba. Dentro. Seis puntos para Alba. En cancha para intentar hacer el milagro de colarse en cuartos de final. Cristina Oviña sola. Dentro. Cristina está hoy on fire. Juega Senegal por medio de Tiam. Y su triple desde el infinito. Y más allá. Perfecto. Humoul Tiam. No pasa absolutamente nada. Por supuesto. Sar. Buen tapón de Astúendur. Perfecto. Corre Cristina. Inversión para Cruz. El triple de Ana. Dentro. Y ahora sí. Por fin. Además. Salida. Laura bloquea. Ana jugando para Marta. Marta se planta. Lanza. Dentro. Ahí está. Aparece Marta Sargay. Cuatro para ella. Muy bien. El canastón de Cruz en la anterior jugada. Ahora Marta Sargay. Bueno, esa es bien. Sar. Ahí se puede recuperar Astú. Tapón de Astú. Mira Astú diciendo. Sí. Que no he sido yo la última en tocar. Todas las palabras felicitando Astú. Bueno, y Senegal que ha bajado ya muchísimo el porcentaje. En tiro de tres sigue en ese 50. Pero en tiro de campo un 35. Muy bajito. En esta segunda parte. En este torneo. ¡Uy! Qué buen robo ahí de Daya. ¡Ay! Qué buen robo. Dos más para Daya. Ocho en su casillero. Lucas dice que no. Que no haya más nada. Cristina Oviña. Que se lanza el último balón para que no acabaran los 24. Puede quitar a 24 segundos. Y final del encuentro. España 63. Senegal 48. España que pasa a cuartos de final. Algo que es lo que quería hacer ayer pero no pudo ser. Las caras de España ya ahora son distintas. Ya hay caras de confianza, de tranquilidad. De estar tranquilas. Pero insisto. España. España. ... Gracias por ver el video